Y hablamos y aclaramos en qué escuelas, en qué puertas se iban a instalar, en base al plan de evacuación que tienen que armar. ¿Por qué le pregunto qué directora? Porque recuerde que nosotros tuvimos un cambio de directora. Cuando los entregué estaba a Varos. ¿Sí? Y están guardados. ¿Están todas las escuelas con un plan de contingencia? Exactamente. A todas las escuelas se les envió el material y estoy a la espera de que las escuelas me convoquen. El CPEM 58 me escribió para el 1 de diciembre, vamos a reunirnos en la jornada para hacer el plan de evacuación. En el jardín número 3 ya lo hablamos, estoy a la espera de que me lo envíen para ser evaluado. Escuela 49 también me lo envió y escuelas de Zapala y de Pijón que también han enviado. Respecto a la falta de conocimiento de casi todos nosotros, porque no somos técnicos en seguridad de género, por eso preguntamos, ¿no? Porque no sabemos. Entonces digo, esta cuestión de no tener ustedes conocimiento o no estar, no han sido justamente entrenados o en lo que es gas, eso me preocupa. Digo, ¿ustedes tienen un asesoramiento? Nosotros como técnicos en seguridad de género en la carrera nunca se da la materia de gas. ¿Debería? ¿Debería no? Debería, debería estar la materia de gas y la materia de electricidad. ¿Y quién asesora usted? Son dos materias. Yo me asesoro con los matriculados y con el señor Javier de la Vida de Neuquén, que él es el director de gas. Una consulta, medidor de gas de mezcla explosiva, ¿tienes? ¿Contás con eso? Tengo que retirarlo de Neuquén, porque lo llevaron ahora para calibrar. ¿Y no hay uno de... Otro, no tengo la respuesta, el Consejo Provincial de Educación no nos ha repuesto... Porque esa tarea la podés hacer vos, cuando vos jugás de gas, haber ido a acercarte a la escuela y hacer una medición. ¿Sabes qué, papá? Cuando nos informan los directivos, nosotros nos acercamos. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasó en la 143. Hoy a la mañana, la directora, después de un mensaje que le mandé a todo el grupo de directoras, me informa lo que pasó en la 143. Si no es con los medios de comunicación, no me están informando lo que pasa. Lo mismo con la 133. No es bueno lo que dice ahora. Ahora estamos sabiendo cómo es. Hay un planito de contingencia. Y esa, creo que es la función que tienen que tener los de seguridad y higiene. Exactamente, pero ¿sabés qué pasa? Que yo ese plan de evacuación lo tengo que hacer con los docentes. Bueno, pero debería haber... Pero si ellos no me convocan a una reunión, no me avisan cuando tienen reunión de personal, para que yo pueda ir y poder armar el plan de evacuación con ellos... Pero ¿cuál es la función que vos tenés? Lo tienen que hacer el docente y el directivo. No, 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 no. No, ellos, claro, ellos me tienen que informar cuando tienen reunión de personal. Yo voy con el material, les explico, les enseño, hacemos el plan de evacuación juntos, ¿por qué? Cada escuela es una problemática distinta. Cada docente tiene un grupo distinto. Si yo armo un plan de evacuación y lo reparto a todas las escuelas, le voy a arrar en muchas cosas. Porque yo no sé qué grupo tiene la seño, qué grupo tiene la otra seño. Si tienen un chico... No, pero además la escuela no está acabando, porque nuestra escuela no tiene ni... El plan de evacuación se realiza... No tiene ni puertas de... A ver, las puertas... Usted dijo que había recorrido los calefactores. ¿Eso puede ser? A ver. Cuando fue la otra vez, pero le hago esta pregunta y listo. No, 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 pero déjame aclararte algo. Ajá. No, 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 no.